Soy la Teniente Robles, estoy a sus órdenes. ¡Ay, lo siento! Aunque tenga un rostro un poco duro, él siempre está atento y pendiente de todo eso. Y quiero que tú cumplas una orden. Mi Teniente Robles, permítame para dirigirle la palabra. He recibido una orden del ejército. ¡Hey, Teniente! Nada bien su trabajo. Mi capitán lo siento, pero... ¡Concrita, hombre! ¿A los órdenes, mi general? Allá afuera se encuentra la Teniente Robles. Hágamela pasar. Como ordena, mi general. Buenos días, mi general. Soy la Teniente Robles. Vengo de la base aérea de Manta. Estoy a sus órdenes. Bienvenida a la base de infantería. En estos momentos se dirige a su habitación y se pone a la orden del compañero capitán Guamán. Permiso, me retiro a mi general. Espero que sí. Me tengo que ir, ¿sí? Cualquier cosa le tengo informado. ¡Ay, me siento! ¡Discúlpame! ¡Ay, usted, discúlpame! ¡Qué pena! No, tranquila, tranquila. No te preocupes. Como estoy deprisa, tengo que presentarme con mi capitán Guamán. ¿Con su capitán? Sí. Soy yo tu capitán. Disculpe, mi capitán. Me presento. Soy la Teniente Robles. Estoy a sus órdenes. Teniente Robles. Tienes un bonito nombre. Y seguro haremos un equipo espectacular. Acompáñame. Tienes muchos cursos aprobados. Sí. ¿Y eres soltera o casada? Cuénteme, ¿qué tal el clima de aquí? El sector. Las comunidades cercas de aquí. Te cuento que es uno de los mejores lugares para... para estar en paz, podría decir. El clima. Es tranquilo. De verdad, no hay mucha novedad que contarte. Ya vas a aprender y conocer más los días que estés aquí. Claro que no. Oye, por cierto, me alegraste el día hoy. No. Toma. Te entrego tu paso, está muy bonita. ¿Está todo en orden? Todo en orden. Te dejo, me tengo que ir. Al rato nos vemos. Como diga, mi capitán. ¿Usted es de aquí? En realidad no, pero sí tengo un tiempo. ¿Qué tiempo está hasta aquí? Quizá unos cuatro meses, un poco más. Entonces debería conocerle bastante bien al capitán Guamán. Aunque tenga un rostro un poco duro, él siempre está atento y pendiente de todos. ¿Y qué tal es con la amistad que tiene con usted? En realidad a mí me ha ayudado muchas veces. Y siempre ha sido condescendiente cuando tenemos algún problema o algo parecido. ¿Usted piensa algo sobre él? ¿Es que sale mi teniente? No, no. Como es mi jefe, pues no sé, quiero llevarme de la mejor manera con él. Y no tener malos inconvenientes ni nada de eso. ¿Y tiene ahora la hora de salir? Sí. Sí, se lo meto un poco a favor. Si quiere puede acompañarme en el camino. A ver si charlamos un poco más y no sé. Claro. ¿Te gustaría? Sí, sí, sí. Así que sí está en la perda. Te paso que nos tomamos un refresco por ahí, que está el sol terrible. Te voy a ver. 26, 27, 28. ¡Ey! Conscripto, Gómez. ¿Sabías que llegó la nueva teniente? Se llama, no recuerdo el nombre, pero con él. Un doble. Y esa vez, desde que llegó, me impactó tanto. Es muy bonita. Y estoy enamorado, la verdad. Así es que quería hacerle un regalo de mi parte. Y quiero que tú cumples una orden. Claro, con gusto, mi capitán. ¿Sí? Te vas a entregar esto. Sí, mi capitán. ¿Sí? Vaya. Nada bien su trabajo. Solamente, dile que es de mi parte, nada más. Sí, mi capitán. Vaya. Mi entrenador de Robles. Permiso para dirigirle la palabra. Adelante, conscripto. Vengo a entregarlo en presente. Es parte del Capitán Guamán. Permiso para retirarme. Siga. Buenas tardes, mi capitán. ¿Cómo estás? Venía a agradecerle por el obsequio, no sé, a qué debe. No tienes por qué, ¿no? Nada más quería que te sientas halagada. De verdad me gustó verte y conocerte. Era por eso. No sé si tienes prisa, podemos hablar o ya tienes que irte. La verdad que sí, ya tengo que retirarme. Tengo unos inconvenientes que hacer y solucionarlos. Quiero decirte unas cosas, pero ya habrá el momento, ¿sí? Cuídate mucho. Espero que por este obsequio no hayan malos entendidos. No, no, como crees. Bueno, con su permiso, mi capitán me retiro. Adelante. Tengas un buen viaje. Sí. Buenas tardes, mi general. Sí, teniente Roble, le he llamado porque he recibido una orden del ejército donde usted debe ser transferida a otra unidad. General, ¿puedo saber a qué área me van a transferir? No, es una misión secreta, así que debe salir mañana a las seis de la mañana lo más pronto posible. Muchas gracias, mi general. Permiso, me retiro, mi general. Suerte. Ay, teniente. Sígame, mi capitán. Tengo algo importante que decirte. Dígame. Mira, todo este tiempo que he podido compartir contigo y con todo este equipo, de verdad ha sido muy bonito, pero hay algo más, algo que me llenó desde el día en que llegaste. Es tu forma de verme. Quisiera pedirte que seas algo para mí. Mi capitán, lo siento, pero creo que usted llegó demasiado tarde, mi vida. No sé. No sé. No. No. CC por Antarctica Films Argentina